El impacto fue muy grande como lo estamos viendo en imágenes. Las intensas lluvias registradas este lunes han desencadenado estragos significativos en varias zonas de Salta y Jujuy. La rápida acción de la Policía y Defensa Civil ha sido fundamental para brindar asistencia en situaciones críticas y evitar tragedias mayores. Varias familias se vieron afectadas por las inundaciones y los destrozos ocasionados por el desbordamiento de ríos y arroyos. Los efectos de las precipitaciones se hicieron sentir con fuerza en las calles de la ciudad donde varios vehículos quedaron varados debido a la crecida del agua. Las pendientes de la calle, especialmente en ciertos puntos críticos, contribuyeron a la acumulación del agua, volviendo algunas vías intransitables. Lo vemos en imágenes. Esto sucedía. Un temporal de 12 horas afectó a Jujuy y Salta y se teme el desborde de ríos y arroyos.